Ese es el gran problema de estar planteando ideas que a priori se sabe que no se pueden hacer. Es que la gente empieza a planear cualquier tipo de bobería y las cosas que se pueden hacer para resolver el problema, como no son tan entretenidas, como no llaman tanta la atención, no se hacen. En vez de estar haciendo planes irrealizables, que se hagan planes realizables. Eso es lo que necesitamos. Estamos hablando de crear estos túneles y no podemos hacer, no podemos en la ciudad de Miami, hacer una plataforma para que las personas puedan obtener los beneficios de renta en tres meses. Nos demoramos tres meses en hacer una cosa que la ciudad de Hialeah, todas las demás lo hicieron en una semana. En Miami demoró tres meses. Nos están diciendo de que no pueden hacer esta página para poder obtener los beneficios de desempleo y sin embargo están haciendo, o sea, quieren convertir a Miami en la sede del mundial en el 26. Es que son cosas que no, yo no por eso repito a los amigos que están aconsejando al alcalde, al alcalde. Alcalde, usted es el alcalde de Miami, como señalaba Juan Camilo, parece que él se quiere postular en Catara. Parece que se quiere postular en Los Ángeles y que nada más que voten por él la gente que está en el negocio de los billones de dólares de Bitcoin. ¿Cuál es el problema con el Bitcoin? ¿Hay alguien que va a ganar dinero? Y ahora tengo que decirlo en voz alta. ¿Hay alguien que va a ganar dinero con el negocio de los Bitcoin si viene a Miami? ¿Alguno de los amigos del alcalde está metido en el negocio de los Bitcoin? Porque plantear de que las reservas de la ciudad de Miami se van a invertir en Bitcoin en su totalidad es casi una, y eso no quiere decir que pueda ser tremendamente lucrativo para algunas personas, pero puede ser tremendamente peligroso porque si el Bitcoin estalla, nos quedamos sin un kilo de reserva. Son cosas que, repito, el alcalde yo creo que se debe de aconsejar y debe empezar a funcionar como alcalde de Miami, además, como tú dices, de todas estas cosas, pero que los planes sean realizables, porque si no, no terminamos haciendo absolutamente nada, nada más que vendiendo globos, llenándolo de bobería, por no decir de cosas, y los vendemos como si fueran realidades.